Hey que onda bros como estan? El dia de hoy ya reiniciaron los puntos de arena Ya otra vez tenemos 0 Y bueno quiero subirles que mejor Pues manera de empezar que subiendoles Un video de como hacer bastantes puntos Ahora que bueno yo se que Hay muchas personas que me dijeron O bueno tengo varios amigos que De todas las temporadas solo esta ultima Lograron llegar a champs osea Desde que tenemos jugando pues solo han Llegado a champs en una ocasión o en Dos ocasiones entonces quiero Pues motivarlos para que todas las temporadas Logren llegar a bueno Básicamente a liga de campeones Porque bueno cuáles son las ventajas de estar En liga de campeones básicamente Se puede jugar todos los torneos aunque no Los ganes pues te da la satisfacción de que Pues quedaste en algún buen top a lo mejor En alguna cash cup o hay así Entonces la verdad a mi me gusta bastante No solo por eso sino porque también Pues el nivel que hay pues mejoras Un montón tu nivel ya que bueno al meterte Arena champs pues obviamente hay gente Bastante buena si es cierto que siempre hay gente Que grindea y todo esto Pero si que también es verdad que hay mucha gente Bastante tryhard se arman los endgames El 8 se arma bastante bueno Así es que bueno y ahora si no digo nada más Cracks si les gusta este tipo de videos de consejos A ver si podemos llegar a unos 150 likes y bueno les estaría subiendo Pues algún otro video así de tips Para mejorar peace control una parte Dos de hacer puntos en arena y bueno Ya no me enrollo nada más nos faltan Como 250 personas para llegar a 30 mil De verdad en cuanto lleguemos a 30 mil Voy a estar muy agradecido con ustedes Ya no voy a decir nada más Todos comentando Rat to 30k porque estamos a nada de llegar Cracks y bueno ahora si Vamos a comenzar con el primer tip Y bueno el primer tip es super sencillo Cracks y básicamente Que es Yoshi? Pues básicamente ahorita que tenemos Cero puntos ahorita que estamos En las primeras divisiones Hasta que lleguemos como a los 3 mil Ahorita full rush cracks Ahorita caigan en lazy o bueno en albercas Caigan en muchos lugares así ¿Por qué? Porque ahorita les conviene ir así Ahorita no les conviene grindear Créanme que se hacen más puntos Y más si van a jugar estos Estas primeras horas o estos primeros días En solitario Bueno si están jugando en solitario Están jugando en las primeras divisiones Ahorita vayan full rush De verdad yo sé lo que les digo cracks Háganme caso Caigan en lazy Caigan en el centro del mapa La aguja me parece que se llama Este parque placentero No sé muchos lugares Que ya saben que cae mucha gente Intenten como caer cerca De un enemigo Donde bueno Ya sea que caiga en casa Si cae en casa Pues ustedes vayan Atrás de él Píquenlo cracks O sea jueguen de una forma Bastante agresiva ¿Por qué? Porque bueno Se hacen 20 puntos Por cada kill que se hacen Que hagan en solitario Y bueno no solo eso Sino que también pues Obviamente les da los puntos De 60 y todo esto Y no Lo más importante Y lo más bueno de todo esto Es que como son las primeras Divisiones cracks No nos quita Ni un punto Así es que bueno La verdad es que ahorita Les conviene Yo les sugiero de verdad Este es el primer consejo Que vayan full rush De verdad por la gente Ya sea que ustedes Se saquen 5 kills En una partida Que ahorita está muy easy Hacer hasta 5, 6, 7 O sea Está muy easy hacer kills Ahorita en arena Entonces imagínense Si se sacan 5 Pues son 100 puntos Si se sacan 7 kills Son 140 puntos Más los 60 del posicionamiento Son 200 puntos por partida Realmente está bastante bien Y no solo eso Si la ganas Pues obviamente Te sacas una tremenda partida Hasta de 300 puntos Pero bueno Esto ya depende de cada quien Ahorita si está muy easy Lo que no les recomiendo Ahorita es que la empiecen Como a grindear cracks Imagínense Por grindearla Les dan 60 Más 60 son 120 Y alguna kill Que se saquen Pues no sé O sea a lo mejor Si la ganan Y la grindean A lo mejor llegan Con unos 130 140 puntos Si la ganan Pero aparte Se hacen kills Que ahorita está muy easy Y aparte Les dan los del posicionamiento Pues olvídense O sea Hacen muchísimos puntos Eso es lo que yo Les puedo sugerir Ahorita De momento cracks Ahorita vayan De verdad Full rush Este sería El primer consejo El segundo consejo Ya una vez Que se aburran De jugar en solo Que ya vayan A empezar a jugar Con su duo fijo Por cierto Comenten aquí abajo Si aún no encuentran duo Porque bueno Varias personas de aquí Estoy seguro Que a lo mejor Aún no tienen su duo A lo mejor Aún no tienen su trio Y van a querer buscar Así es que comenten Quien no tenga trio Quien no tenga duo Para que bueno Entre ustedes Se agreguen cracks Puedan jugar A lo mejor Yo igual pueda jugar De repente Con ustedes Con algunos de ustedes Voy a estar haciendo Directos en facebook Pues jugando básicamente Arena Jugando pues creativo Con ustedes Lo voy a organizar Por días Lunes a lo mejor Será de arena Martes de escuadrones Cosillas así cracks Quiero empezarlo A ordenar Así es que vayanme a seguir Mi página de facebook Es joshiflays Tal cual Como el nombre De mi canal Y bueno Sin nada más que decir Pues este sería El segundo tip Ya una vez que empecemos Con duo O bueno Con nuestro tío Con nuestro tío Con nuestro trio Que vaya a ser Fijo Pues básicamente cracks Pues ahora si Pueden empezar a grindear Si ya están En una Pues como ya lo digo En una media De 3000 A 3500 puntos Donde ya la competencia Se va haciendo Un poco más difícil Pues ahí ya toca Ahora si Empezar a grindear Pero hay que saber Grindear cracks Hay que saber Pues apretar Y ganar Esos puntos Lo primero que deben saber Encontrar Bueno lo primero Cuál sería Para poder grindear Para poder llegar A un buen top Básicamente Lo primero sería Encontrar un buen spot Encontrar un spot Donde ahorita No está habilitada La opción De que no encuentras Cofres en las casas O sea ahorita Caes y están Todos los cofres Muy rara vez No lo encuentras La verdad Un cofre Pero bueno Encontrar un buen spot Sería lo primordial Cracks Para bueno Tu duo O tu trio Con lo que vayas Estar jugando Sería lo primordial Primero encontrar Un buen spot Lo segundo Pues ya una vez Que ya encontraron Su buen spot Que ya encontraron Un lugar Que se les hizo Cómodo Para caer Pues lo segundo Cracks Sería Apretar Pues esos puntos Esos primeros 60 puntos Que nos dan Por posición 25 me parece Si estoy mal Pues me corrigen En los comentarios Pero bueno Apretar los primeros 60 puntos Que nos dan Por posicionamiento O sea Esos Acomodo el lugar Se los tienen Que llevar Por partida Cracks Porque ya Arriba de 4000 puntos Pues ya les empiezan A quitar De a 60 Entonces No de a 40 Perdón Entonces para que Pues mínimo Tengan esos 60 Ya seguros Y por lo menos 20 de cada partida Si ustedes sienten Que bueno Básicamente Se pueden bajar O sea Que en donde Ustedes cayeron En su spot Pues les cayó Alguien más Y pueden Rushear entre los 3 Y pueden asegurar Algunas 2 o 3 O matar a todo el trio O a todo el duo Pues realmente Asegúrenlo Cracks Y bueno Se bajan al trio Y pues esperan Ese posicionamiento De verdad Intenten Pues rascarlo Acomodo el lugar Cracks De verdad Aferrense esos 60 puntos Primero Que es lo que les va a dar Por partida Algo seguro Ya después de que les dé Los 60 puntos Si ustedes No encuentran gente Esperen hasta el top 15 Donde les da otros 30 puntos Ya serían 90 Y si ya nos está quitando 40 Pues básicamente Ya tienes 50 puntos Asegurados De solo esa partida Ya al final Ahora si Si se arma En el 8 En el endgame Todo esto Pues ya ahora si Intenten Rascar las kills Que más puedan Con esto No les digo Que vayan full rush Porque bueno Luego la competencia Si se pone ya Un poco Difícil Un poco complicada Pero bueno A lo mejor No full rush Cracks Pero si tampoco Como sin miedo De rushear O algo así O sea Si tienen que rushear Ya si o si Pues rusheen Pero bueno Al final Yo lo digo Pues si se va a hacer El 8 Está mucho mejor Porque ya todos Empiezan a boxear Todos empiezan a rotar O sea se hace un buen Endgame Y pues es eso Cracks O sea Intenten primero Posicionarse Entonces como quedamos Sería encontrar un buen spot Después de encontrar un buen spot Buscar si o si Los primeros 60 puntos Que nos da por top Después si no encontramos Buscar el segundo top Que bueno Básicamente son Otros 30 puntitos Y bueno Ya después de eso Ahora si buscar Pues la victoria Y también pues Rascar la mayor kills Que se pueda Si cada uno de ustedes Ya sea el dúo Se baja a 2 O sea No se Tu te bajas a 2 Y tu dúo se baja a 2 Pues ya son En dúo Les dan 10 puntos Ya son 40 puntos más Serían en total 130 puntos En dúo Obviamente en trigo Sabemos que se gana Un poquito menos Pero también se puede Porque al final En los slates Pues básicamente Se arma muy buena Los Pues parece un songwars Ahora si que las scrims Se arman buenísimas En arena En tríos Así es que ahí es donde Más se puede rascar Kills cracks Entonces Se pueden hacer buenos puntos Ya sea en solo Obviamente si juegas en solo Vas a hacer demasiados puntos Aunque la grindeas O sea imagínate En solo La grindeas Ya cuando se empieza A poner difícil Te dan Tiene 60 puntos asegurados Más 30 puntos asegurados Del top 15 Son 90 tan solo ahí Y que al final Te bajes a lo mejor A 3 O sea Por partida Te está sacando Una media de 130 puntos Sin mucho esfuerzo Sin nada más Y eso Te hablo de hacerte 3 kills Ya si te empiezas A hacer más No de hecho No son 130 Porque en solo Te dan 20 puntos Por persona Entonces son 60 Más 90 Son 150 puntos La verdad es que Está súper bien Cracks Entonces Yo la verdad Les aconsejo Les puedo recomendar Que jueguen muchísimo en solo Obviamente ya cuando se aburran Pues si Pues ya conectense con su dúo Con su trío Pero básicamente Si quieren llegar a champs Lo esencial es que Cada quien A lo mejor Entre ustedes Incluso Pues jueguen Si tú tienes un dúo Pues los dos Hablen a lo mejor Por discord Mientras los dos juegan En solo Para llegar A bueno Básicamente champs Ya en champs Ahora si se esfuerzan Ya grindean a tope Para seguir haciendo Más puntos Y bueno Ya estando en champs Pues van a las cash Van a varias cosas A varios torneos Que ya sabemos Que en champs Se pueden O bueno Se nos abren más torneos Se nos abren puertas A más torneos Y pues es eso Cracks Espero realmente Que estos tips Son dos pequeños tips Realmente muy complejos El segundo es muy complejo Que es lo de buscar El posicionamiento Lo de encontrar Un buen spot Lo de rascar La mayor parte de kills Es algo complejo Cracks Pero no difícil Realmente cuando tú Tienes buena comunicación IGL Fragg Support Cuando ustedes tienen Buena combinación Buena comunicación Saben sacar Por lo menos Su 1v1 Porque ni siquiera 1v2 O sea Cuando ustedes se sacan Por lo menos Su 1v1 Créanme que empiezan a ver Pues lo diferente Que es jugar Pero bueno Esto lo voy a hablar A lo mejor en alguna Segunda parte Si se hace Si este video es Bastante apoyado Pues voy a estar subiendo eso También el cómo no ponerse Nervioso en arena Ya que bueno Es un video que subí Hace como 5 meses No había tenido mucho apoyo De hecho tenía como 1400 vistas Ahorita que chequé Tiene casi 50 mil vistas Así es que Pues les voy a hacer Una segunda parte Ya que bueno Veo que a muchos Les agradó ese video Así es que bueno Muy pronto esperen Esa parte de Cómo no ponerse Nervioso en arena Así es que bueno Y ahora si no digo nada más Cracks Nos estaríamos viendo Hasta un siguiente video Adiós Adiós Adiós